¿Qué tal mi gente de comunidad motahuense? El día de hoy quería hablar de un tema muy importante y muy delicado que pues hemos estado tratando de algunos entender qué sucedió en el tema de Marcelo Pereira, qué es lo que está pasando por la mente de Pereira siendo nuestro capitán porque está cometiendo ese tipo de errores y bueno de hecho el partido con Olimpia fue su segunda expulsión con el mismo equipo dejando al equipo en una situación muy complicada y la cual eso nos permite pues de alguna forma perder el partido porque nos deja complicados con inferioridad numérica y eso implica que el equipo lo más probable es que pueda perder con 10 jugadores no es lo mismo como con 11 así que bueno sólo quería darle esta pequeña introducción y vamos a ver qué significa ser un líder quién debería de portar el brazalete de un equipo vamos a leer alguna de las situaciones que dice aquí el capitán de un equipo de fútbol es el jugador escogido para ser el líder del equipo representando dentro del campo de juego a todos sus compañeros frente a los árbitros del encuentro y tiene también a su cargo la organización y mando del equipo conforme y a las órdenes del entrenador eso es lo que dice que es ser un capitán de fútbol un líder en el campo y eso señores la verdad da mucho que desear de Marcelo Pereira en este momento da la verdad da un poco de pesar de lástima porque da a entender que Pereira en este momento no está bien tiene que recapacitar de la situación que está haciendo y tiene que saber que está afectando el equipo con este comportamiento con esta situación y quiero leerles lo que dijo también el presidente de Motagua muchos preguntan si le van a quitar la capitanía cuál va a ser el castigo para Marcelo Pereira o va a haber alguna multa pues es lo que dijo él fueron estas palabras con Marcelo Pereira estamos molestos es la segunda vez que nos deja con 10 hombres y justamente contra Olimpia él tiene su responsabilidad eso queda a lo interno del equipo el entrenador tiene que tomar decisiones no estamos contentos con él ojo a eso sin duda porque vuelve a debilitar al equipo obviamente tiene que recapacitar porque es un gran jugador que anda desconcentrado haciendo ese tipo de jugadas infantiles recientemente recientemente tiene que pasarle alguna factura eso eso suena castigo pero al final de cuentas nos pasó la factura no sólo a él sino a los árbitros el equipo viene de estar en una crisis de resultados y ese gol te mata el panorama del juego eso fue lo que dijo el presidente Pedro Atala y eso es algo que él tiene que saber es que no es tanto el tema que lo hayan expulsado sino es que él es un líder en el campo el problema es que él es el capitán en teoría el capitán es el es la persona más responsable del equipo y tiene que ser el que con que el que maneje y el que dirija a sus compañeros pero si el capitán es el que anda pegando codazos y es el que se anda peleando con todo mundo cómo va a reaccionar el equipo cómo cómo es posible de que el capitán es el que tiene que tener la mente o sea tiene que ser el mayor concentrado porque el líder al líder el líder no sólo es de nombre sino que el líder tienen que seguirlo para que sea un verdadero verdadero líder tiene que ser ejemplo y los otros jugadores verlo como un líder no sólo es de palabra y lo que está aquí diciendo Marcelo Pereira de verdad lo que está haciendo es lo que él hizo es una lástima y da a entender que él o sea mentalmente le falta mucha 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 fortaleza mental porque no es posible de que un jugador le vaya lo esté chuleando tirándole un codazo y él a la primera se lo devuelva eso no puede ser no sé si ustedes hay hay un vídeo le voy a poner aquí un vídeo en el cual pueden ver el vídeo en el cual está peleando le pegan una manotada a Puyol y otro jugador quería venir a defenderlo y él lo apartó a su propio compañero el ser un líder tiene que ser así no es posible de que de que sea el primero que se que se enoje y empieza a tirar más notada no el líder tiene que tener la mente bien concentrado más cuerdo que los demás y es el que tiene que tener los niveles más tranquilos por decirlo de alguna forma no debe ser el jugador que se pelea con todos mundos o que anda buscando pelear no es todo lo contrario es el que trata de controlar a sus compañeros y el líder tiene que ser así y Pereira en este momento no lo está haciendo no lo está haciendo y sinceramente se los digo yo yo no soy quien para juzgar todos cometemos errores pero ya lo de Pereira ya son en veces en cuestión repetitiva ya son dos y esto es complicado y en otras veces él se ha peleado y no lo han expulsado pero le han sacado a María pero es que él tiene que estar más concentrado y Pereira no es un mal jugador pero eso le está pasando factura yo sinceramente yo el castigo que le daría yo le quitaría la capitanía de verdad yo se la quitaría por lo menos no sé si por todo el torneo que queda o por lo menos por unos por por unos que cinco o seis partidos no sé pero la verdad yo yo eso haría porque él tiene que tener un llamado de atención fuerte de parte del equipo para que para que también los demás vean de que hay reglas en el equipo que hay que cumplirlas porque nadie se puede pasar por la faja las reglas del equipo tiene que haber autoridades dentro del campo y autoridades fuera y el entrenador es la máxima autoridad y por lo tanto él si sin irromedina dice le vamos a quitar la capitanía a Pereira pues que lo hagan y que se la den a otro pero esto no puede seguir pasando de hecho él tiene que tener un llamado de atención ya y tiene que tener consecuencias por lo que él hizo eso tiene que pasar factura esto no puede quedar así sucedió y ya está no tiene que ser así él es el capitán y de hecho por ser capitán son como cuatro o tres partidos los que le clavan de por la expulsión por ser el capitán o sea son tres partidos que no lo vamos a tener todavía más el que estuvo ahorita que empezando que al casi al final del primer tiempo le expulsa nos dejan todo un segundo tiempo sin él complicadísimo nos deja entonces yo quiero ir a hacer esta reflexión porque el capitán tiene que ser la persona más responsable del equipo el que esté pendiente de todo su equipo todos los jugadores y tiene que ser el más cuerdo por de alguna forma decirlo tiene que ser agresivo obviamente en reclamar y pelear por su equipo pero no es posible de que a la primera me vaya a poner a pelear con un jugador no puede ser y todavía nos deja contra nuestro más grande rival con 10 jugadores es que no puede suceder no debe volver a suceder esto así que yo sinceramente creo que Pereira tiene que ser castigado tiene que tener consecuencias por lo que hizo y si no se hace esto es un chiste porque tiene que haber consecuencias así de sencillo así como todos los que tenemos hijos que si cometen un error nosotros lo instruimos y lo dirigimos y tiene que tener consecuencias algo siempre para que haya un llamado de atención fuerte para la plantilla y para el jugador también porque si esto lo dejan pasar la plantilla va a decir aquí hacemos lo que queramos y no hay ningún problema no esto no puede volver a pasar así que como siempre señores yo lo dejo por aquí qué opinan ustedes de lo de Pereira el caso Pereira es muy delicado dejen su comentario como siempre nos veremos en el próximo vídeo adiós